Yo soy perfectamente consciente de que hay muchas empresas como las que yo voy a hablar hoy. Hay muchas empresas que se dedican a atimar a las personas, a abusar de ellas, de su confianza, a poner por delante el dinero que les puede dar esa persona, a que esa persona sienta que de verdad ha recibido un beneficio por parte de la empresa y que está gastando bien su dinero, ¿no? Que haya mucha maldad en el mundo no es excusa para decir que no hay que quejarse de ello, que no hay que denunciarlo y que no hay que siempre criticar lo que no es justo, digamos. Yo hoy voy a hablaros sobre lo que me ha pasado a mí en concreto con una compañía que se llama Justel, de telefonía. Y pues bueno, pues oferta lo típico a DSL. Como sabéis, yo ahora me he independizado, cuando estoy intentando independizarme, quiero decir con intentando, pues es que ya cuando he podido obtener un dinero, he obtenido la compañera de piso que tengo, entre todas, pues como que hemos podido dar el paso de salir de casa y empezar a valernos por nosotros mismos. Ya cuando uno se va de casa, pues tiene que ir contratando por sí solo las cosas, ¿no? Tiene luz, agua, tal, y una de esas cosas, pues ha sido el internet. He estado informándome y al parecer ser, pues con esta compañía, mi padre ya antes había tenido bastantes problemas serios. Se habían reído bastante de él, habían abusado bastante, pero yo he dicho, bueno, pues a lo mejor simplemente ha tenido mala suerte, que puede ser porque en toda compañía, en toda empresa, pues tienes empleados y empleados. Puede que unos empleados sean mejores, otros peores. Le di un voto de confianza y yo, pues, he vuelto a contratar esa compañía a Justel. El peor error de mi vida. Parecía muy fácil. Teníamos una oferta de verano que por 22 euros, que eso es nada, no sé si en pesos os situáis, es poquísimo. Por 22 euros teníamos en internet todo lo que quedaba de verano. Y encima no tenías permanencia. O sea, acaba el verano, simplemente te quitas el router y ya, pues perfecto, has pagado 22 euros y luego te desentiendes. A mí me lo dejaron claro, el contrato lo pone en todos lados. 22 euros el verano y luego no hay permanencia. Cuando se acaba el verano, o ahora que se está acabando, pues yo digo, bueno, pues ya ahora va siendo hora de contratar algo que nos venga mejor. Como quería abrir el canal de gameplay, pues necesitaba algo más potente. Me quería poner fibra. Lo que pasa es que con esta compañía la fibra era muy cara y no me merecía la pena. Porque como sabéis, pues, no soy rico, tengo poquito dinero y lo justo para todo porque me acabo de ir de casa de mis padres. La cosa es que yo no me podía quedar con ellos. Y obviamente ellos no te van a recomendar otra compañía. Pues me pongo a informarme y resulta que hay una fibra súper barata de otra compañía. Venía mucho mejor porque te regalan hasta canales en la tele. Entonces, pues yo no lo he dudado, me he cambiado sin ni siquiera dar de baja al otro. Y al día siguiente, cuando ya me instalan el nuevo router de la otra compañía, ya llamo a la compañía anterior y digo, mirad que me he puesto fibra de otra compañía, así que ya, por favor, si me podéis dar de baja. En el momento en el que tú les dices que te has puesto con otra compañía, entran en modo hardcore. Me pasaron con un compañero suyo, o sea, la primera era como la que me atendía, ¿no? La que tú llamas, atención del cliente. Pero en cuanto tú dices que te quieres dar de baja, ya te pasan con el... Yo lo llamo el departamento de los leones. Porque ahí solo van a pelear. A pelear, a mentirte, a engañarte a todo lo que pueda. En cuanto le digo al que me pasa que me he puesto la fibra, me dice, ¿qué? Pero, pero, ¿tú tienes permanencia? Y yo no tenía permanencia, y lo tenía clarísimo, no tenía ningún tipo de permanencia. Empieza a decir, sí, 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 tienes permanencia. Y yo, no, disculpe, señor, no tengo ninguna permanencia. Dice, sí, va, tenés que pagar 100 euros o te vienes a fibra con nosotros. Media hora amenazándome con que me iba a cobrar 100, 100 euros con no sé cuánto de la cuenta, o que me pasaba fibra con ellos ahora mismo, pero de una manera muy, muy hostil y mintiendo muy descaradamente. Eso a mí me he jodido. Luego este hombre, cuando yo ya le dije firmemente, no, no, me das de baja porque yo no tengo permanencia, y final, me pasa con la superiora supervisora de no sé qué. Y yo, mira, que es que me doy de baja, y ya ella admite que no tengo permanencia con el router, porque yo es que, cuando sé que una cosa no es así, pues es que lo sé, porque yo me informo antes de hacer las cosas. Pero, me dice, oye, pero tú ahora si das de baja el router, tienes que pagar cada mes 13 euros por el móvil. Y yo, ¿qué móvil? Dice, sí, porque te cambiaste de... Y os voy a contar esto. Hace poco se me dieron de baja mi anterior tarjeta, que era de otra compañía, por no recargarla, porque se me olvidó y no me avisaron. Me compré una tarjeta cualquiera de prepago, y como yo estaba con Yastella en este tiempo, me dicen, con el bono este que yo tenía de oro de verano de pagar solo 22 euros. Oye, por cierto, ¿tienes derecho a una línea móvil con internet gratis? Y yo, oh, pues ya está, internet gratis, ya está, Pokémon GO, perfecto, vamos, a mí me encantó. Yo, con las ganas que tenía de jugar Pokémon GO, tres años sin jugar, bueno, tres años, un año, exagerado, lo sacaron el año pasado. La cosa es que a mí me emocionó muchísimo, oye, estaba contento, oye, ¿me regaló una línea? Y yo, pero, ¿no tiene nada que ver con el router? Y dice, no, 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 si es una línea, lo único que va a ver, la línea tiene permanencia de 12 meses. Y yo, ah, vale, permanencia de 12 meses, pero no tiene nada que ver con el router. O sea, lo que tú me estás diciendo es que con el móvil, yo la tarjeta del móvil, tengo permanencia de 12 meses con Yastel, o sea, no puedo cambiarme a otra compañía con el móvil. Y digo, pero si me quito el router no pasa nada. Me dice, no, 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 claro que no pasa nada. Yo me ha sido, me quedé satisfecho y volví a llamar día y día y día y me dice, no, no, de verdad no pasa nada, si has de bajar el router, nada. Pues ahora volvemos a retomar en el tiempo, cuando estoy hablando con la supervisora y me dice, Pero si te has de bajar el router, como te estábamos dando la tarifa gratis del router con el móvil que te regalábamos giga, ahora con la permanencia que tienes del móvil tienes que pagar 13 euros cada mes para que... Porque claro, la tarifa es que se cambia, si quitas el router y yo, que, 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 que... Sí, sí, que si quitas la tarifa del router, la tarifa del móvil se te cambia y tienes que estar, pues, pagando... No, no, no me pareció bien, no solo por, por pagar 13 euros cada mes, porque al fin y al cabo son 13 euros, que, que jode, porque no tengo dinero ahora mismo, pero, pero no es por eso. Sino es por, por toda la malicia acumulada que he recordado de todas las personas con las que he hablado antes y me han dicho que no, que no pasaba nada, que no. Cómo me han engañado uno tras otro, importándole solo engancharte y sacarte el dinero. Luego, yo esto se lo dije a la supervisora esa, le dije, le dije esta palabra, le dije, ¿Tú duermes bien, con la conciencia tranquila, sabiendo que la estás sacando con mentira el dinero a la gente? Y me dices, sí, duermo bien, porque esto es una empresa, no una ONG. O sea que, empresa, es sinónimo de mala persona. Tú no puedes simplemente ofrecer un servicio, que te paguen por ello, dejas contento al cliente. Una empresa no es una ONG. Esa es la respuesta que me da. O sea que, lo único que importa a una empresa es ir a sacar lo máximo que puedas de las personas y que te importe. Entonces, cuando me dijo esa frase, y veis que le daba igual, que no le dolió, o sea, le dije, mira, soy un joven, es que no tengo apenas dinero, esto no es lo que me habíais dicho, totalmente no era lo que me habían dicho. Le dio igual, le daba igual y se lo notaba. Es que se le nota a las personas cuando hablan y le daba igual. Ella prefería sacarme los 13 euros cada mes. Y así son, así es esta compañía de Justel. Creo que tengo que hacer esto y compartirlo con vosotros por muchos motivos. Uno es para que también seáis conscientes, ¿vale? Cuando llegue el momento cuando ya tengáis que hacer vuestras cosas porque seáis independientes. Pues para que lo sepáis. También, si ya sois independientes y ahora mismo estáis bien con una compañía, pues que sepáis que en algún momento, pues, que conmigo a mí me trataba muy bien. Que ha sido hasta el momento en el que he dicho, oye, que me paso a atacarme. Y en realidad, no sé, sí, me alegro por una parte de que me haya pasado porque me hace darme cuenta de cómo está el mundo. A veces me relajo, pienso que las cosas están bien, que la gente no es tan mala, y luego veo estas cosas, me pasan y ya vuelvo a darme cuenta. Lo mío ha sido una tontería. A gente le sacan mucho más dinero. Son unos mentirosos. No les importan nada a las personas, solo quieren dinero, dinero, dinero. Y les sobra el dinero, pero quieren siempre más. Y así es como está el mundo. Y así es como está el mundo.